Pollo bien especiado, con comino, ajo seco, cúrcuma, especias mexicanas de esas de bote, le dan un puntito, sal, a la ahumada le he puesto, para darle ese toque así de barbacoa de parrilla. Solo el pollo así ya está, que flipas. Lo primero, rallamos el queso, queso cheddar, ponemos el pollo calentito encima para que se funda. Alubias, también calentitas, un guisito de alubias con cebolla, ajo y pimiento verde. Un poquito de arroz blanco. Otra vez, queso. Nata fresca con piel de lima rallada y cebollino. Guacamole, un guacamole con mucho cilantro y mucha lima porque tiene que aromatizar todo el burrito. Y un poco de arroz blanco. Y ahora lo enrollamos. Ahora lo cortamos. Y a ver qué tal está. ¡Oh, yeah! Ahora lo cortamos. Gracias.